A partir del próximo lunes, el lunes 13 de mayo, vamos a estar recibiendo lo que es el Hot Days. Básicamente cuenta con una gran variedad de promociones, de super descuentos en lo que es todos los productos, en todas las marcas. La verdad que vamos a contar con una gran variedad de facilidades en lo que es medio de pagos, ya sea tarjetas bancarias, tarjeta naranja, el propio crédito Netson, con la facilidad de retirar el producto en el momento, con DNI en mano, así que bueno, básicamente es eso. Ya que se viene por ahí la época de frío, se nos viene un poco el frío, a aclimatarnos un poco, se viene también la Copa América. Bueno, es el momento, si están pensando en renovar por ahí algún electrodoméstico de la casa, de hacerse un auto real, un tele, la verdad que va a ser el momento, digamos, de aprovecharlo. Bueno, Hot Days en Netson, y esto es absolutamente para todos los artículos, de todas las líneas. Exactamente, va a ser así, van a estar en todos los productos de todas las marcas, digamos. Recordarles también un poquito las promociones que vamos a tener, con tarjetas, por ejemplo, del Banco Santa Fe, estamos teniendo 6 cuotas sin interés, con un 10% de reintegro, con tarjeta naranja tenemos 6 cuotas sin interés también, con Banco Santander también, 6 cuotas sin interés los días jueves y sábados. Como te contaba recién, el crédito de la casa, como siempre con el DNI, en el momento retirás el producto. ¿Hasta cuántas cuotas? Hasta 17 cuotas con el crédito de la casa, después con todos los bancos contamos con el cuota simple, que son 3, 6, 9 y 12. Así que bueno, la verdad que va a haber una gran variedad de oportunidades y de facilidades para retirar el producto que necesite la gente. En este tiempo que por ahí no es tan fácil, vamos a tratar de brindarle un abanico de oportunidades para lograr la compra de un. Bueno, estos Hot Days es por tiempo determinado, o sea, a partir del lunes hay que aprovechar. Aprovechar, vamos a tratar de tenerlo y de estirarlo toda la semana. En principio son 3 días, pero bueno, vamos a tratar de luchar y tenerlo toda la semana. También recordarles que solo con su DNI, a todos nuestros clientes, contamos también con lo que es préstamos, hasta 750.000 pesos, solo con tu DNI. Y en el acto lo retirás en cuotas fijas, empezás a pagar recién el otro mes. La verdad que está buenísimo también. Con los chicos acá los esperamos, acá en todas las sucursales, en San Martín, en la Petronal de San Martín, en Blas Parera, en Aristóbulo del Valle, en Recreo, en San Carlos, estamos en Paraná también. Y todas las sucursales los vamos a estar esperando para asesorarlos y para que puedan concretar esa compra que por ahí vienen pensando en hacer hace tiempo, me parece a mí que va a ser un gran momento para aprovechar. ¡Gracias! ¡Gracias!